Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegacera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegada 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 Este padre nunca se ha acumulado, no lo regresen, o sea, vámonos, morecen a ti el perro y el recalo, no lo haces otra vez, una cianeta se toma. Nosotros somos los más pegaceros. Radio Sonido Pegaso.